Y esto va para aquí, para todas las maestras de México Lindo Ahora yo quiero saber si tu vas a aprender lo que te enseñé ayer Porque en la vida hay que vivir con un trabajo que tu puedas entender No me cuentes corazón, no me cuentes todavía Sabes de computación, pero te falta la guía No me cuentes corazón, no me cuentes todavía Sabes de computación, pero te falta la guía Por eso yo canto y gozo, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra Por eso yo canto y gozo, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra Oye pero que rica copia chica pala En el salón te reprobé por copiar a Miguel en la clase de inglés Y ahora no quieres estudiar y te gusta tocar con el chica pala No me cuentes corazón, no me cuentes todavía Sabes de computación, pero te falta la guía No me cuentes corazón, no me cuentes todavía Sabes de computación, pero te falta la guía Por eso yo canto y gozo, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra Por eso yo canto y gozo, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra Por eso yo canto y gozo, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, me divierto en esta fiesta Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra Me pongo a bailar sabroso, la cumbia de la maestra